Los momentos más emocionantes en los Juegos Olímpicos ocurren cuando los deportistas rompen sus propios límites. Aquí exploraremos cómo la velocidad, la fuerza, la energía o la gravedad intervienen en distintos deportes y cómo la ciencia ha posibilitado que las personas alcancen el límite de sus capacidades físicas. La ciencia del deporte, rumbo a los Juegos Olímpicos, miércoles 19.30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.